Bueno, bienvenidos a Matemáticas con Roberto Torres. Vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con la ecuación del plano. Para ello vamos a suponer que tenemos los puntos P sub 0 igual a 2, 1 menos 1, P sub 1 igual a menos 2, 1 menos 2, y P sub 2 igual a 5, menos 4, menos 3. Y el problema se trata en hallar la ecuación del plano que contiene a esos tres puntos. Es decir, dado un plano cualquiera P que contiene a los puntos P sub 0, P sub 1, P sub 2. Y la idea es hallar la ecuación de ese plano P. Entonces recordemos que un plano queda plenamente determinado si conocemos un punto en el plano, en este caso conocemos 3, y un vector N normal al plano. Entonces miren que contamos con el punto pero no tenemos el vector normal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, si nosotros trazamos los vectores P sub 0, P sub 1 y P sub 0, P sub 2 P sub 0, P sub 1 está en el plano y P sub 0, P sub 2 también está en el plano. ¿Por qué razón? Hombre, porque P sub 0, P sub 1 y P sub 2 son puntos en el plano. Ahora recuerden que si hacemos el producto cruz entre los vectores P sub 0, P sub 1 y P sub 0, P sub 2 lo que vamos a obtener es un vector que es perpendicular a ambos. Es decir, obtenemos este vector que es perpendicular tanto a P sub 0, P sub 1 como a P sub 0, P sub 2. Y si es perpendicular a ambos entonces es normal al plano. Entonces este vector es normal al plano. Listo, y entonces tenemos el vector normal y tenemos el punto. Entonces procedemos a resolver. Entonces ahí vemos el producto cruz para ello primero necesitamos saber quién es P sub 0, P sub 1 que es P sub 1 menos P sub 0. Eso es menos 2 menos 2 menos 4, 1 menos 1 0, menos 2 menos menos 1 es decir, menos 2 más 1 y eso es menos 1. Y P sub 0, P sub 2 es P sub 2 menos P sub 0 y eso es 5 menos 2 3 menos 4 menos 1 menos 5 coma menos 3 menos menos 1 es decir, menos 3 más 1 y menos 2. Tenemos los dos las componentes de los dos vectores entonces hacemos el producto cruz luego N va a ser igual y hacemos el determinante I, J, K y aquí tendríamos menos 4, 0, menos 1 3, menos 5, menos 2 ¿Listo? ¿Cómo resolvemos? La dirección I nos quedaría 0 por menos 2 que es 0 menos 5 por menos 1 que es 5 como está precedido de menos como está precedido de menos entonces es menos 5 en la dirección I en la dirección J tapamos aquí y tapamos acá y nos quedaría menos entonces en la dirección J tendríamos 4 por menos 2 menos 4 por menos 2 eso es 8 y 3 por menos 1 que es menos 3 pero tiene menos entonces sería más 3 8 más 3 es 11 entonces nos quedaría menos 11 J ok menos 11 J más en la dirección K entonces tapamos aquí tapamos aquí y nos quedaría menos 4 por menos 5 daría 20 y 3 por 0, 0 es decir, más 20 en la dirección K verifiquemos en la dirección I tendríamos 0 por menos 2 menos entonces si en efecto es menos 5 I ok menos 5 en la dirección de I porque es 0 por menos 2 daría 0 menos 5 por menos 1 daría 5 pero como va a preceder menos es menos 5 I ¿listo? entonces el vector normal es N igual menos 5 menos 11 coma 20 ¿listo? entonces recuerden que la ecuación del plano cuyo vector normal es ABC y pasar el punto P sub 0 igual a X sub 0 Y sub 0 Z sub 0 viene dada por A por X menos X sub 0 más B por Y menos Y sub 0 más C por Z menos Z sub 0 donde ABC son las componentes del vector normal y X sub 0 Y sub 0 Z sub 0 las componentes del punto que contiene el plano o del punto en el plano ¿listo? entonces reemplazamos aquí nos quedaría menos 5 X y X sub 0 es y miren que P sub 0 es 2 1 menos 1 entonces menos 2 más B pero B es menos 11 menos 11 por Y menos Y sub 0 pero Y sub 0 es 1 más C pero C es 20 por Z menos Z sub 0 pero Z sub 0 es menos 1 es decir más 1 y eso es igual a 0 sacamos las cuentas y eso nos quedaría menos 5X más 10 menos 11Y más 11 más 20Z más 20 igual a 0 ok entonces nos quedaría aquí menos 5X menos 11Y más 20Z y tendríamos 10 más 11 21 más 20 es 41 más 41 igual a 0 vamos a cambiar el signo entonces 5X más 11Y menos 20Z menos 41 igual a 0 esta es la ecuación del plano que contiene los puntos 2 1 menos 1 menos 2 1 menos 2 y 5 menos 4 menos 3 entonces para verificarlo vamos a usar un programa graficador en este caso vamos a usar GeoGebra lo tenemos vamos a ubicar los puntos los puntos son 2 1 menos 1 menos 2 1 menos 2 y 5 menos 4 menos 3 y ahí tenemos los 3 puntos ahora vamos a dibujar la ecuación del plano que es 5X más 11Y menos 20Z menos 41 igual a 0 y esa ecuación del plano debe pasar por los 3 puntos entonces son veamos que ese plano contenga los 3 puntos vamos a rotar aquí miren que en efecto los 3 puntos están en el plano ok podemos mirarlo aquí está el plano y los 3 puntos ABC pertenecen al plano luego la ecuación del plano que contiene los puntos 2,1 como menos 1 menos 2 1 menos 2 y 5 menos 4 menos 13 es 5X más 11Y menos 20Z menos 41 igual a 0 bueno espero que se haya comprendido nos vemos en un próximo video chao 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 chao